Cafaba tiene una información importante para aquellos trabajadores que utilizaron o utilizan sus tarjetas débitos del Banco Avevillas como herramienta para retirar su cuota del subsidio familiar. Preste mucha atención y acérquese a nuestras oficinas en la calle 49 número 1714 del edificio principal Cafaba. Tener en cuenta que los dineros que están en estas tarjetas de alguna manera siguen siendo propiedad de la caja y la caja debe aplicar el artículo 6º de la ley 21 en lo que refiere a la prescripción de los aportes. Lo que queremos es que los trabajadores no se vean afectados en el momento que la caja deba en cumplimiento de la ley sacar estos recursos. Por eso los estamos invitando a todos para que por favor se acerquen a sacar los dineros que tienen en estas tarjetas y pasen a la nueva modalidad de pago que es a través de la cuenta electrónica TransferAval. El 30 de abril se cerrará la modalidad de pago a través de las tarjetas débito plus y hacemos la invitación a los afiliados para que aperturen sus cuentas a través de la modalidad de cuentas de ahorro de la banca móvil. Hasta el día 30 de abril la caja realizará pago de cuota monetaria a través de esta modalidad de pago. Por eso es muy importante a fin de evitar traumatismos que todos los afiliados que tengan estas tarjetas se acerquen a los cajeros a retirar los dineros y a aperturar su nueva cuenta que va a ser la nueva modalidad de pago. El subsidio extraordinario por muerte, el subsidio o bono escolar, la cuota monetaria de pago mensual o por discapacidad son algunos de los beneficios a los que tiene derecho por ser afiliado a CAFABA. Su núcleo familiar o personas a cargo cuentan con un respaldo que mejora la calidad de vida. A través de la herramienta del Banco Avevillas, usted puede cobrar su subsidio familiar o también conocida como cuota monetaria. Ya son más de 3.000 cajeros a nivel nacional que permiten su comodidad y sobre todo guardar su dinero de forma segura. A nuestros empresarios recordarles esta invitación. Tienen una caja de compensación que les brinda los mejores servicios en la ciudad. Sus trabajadores en nuestras oficinas y en nuestras instalaciones cuentan con el mejor respaldo. Muchísimas gracias nuevamente a cada uno de nuestros empresarios y a los que no hacen parte de nuestra caja de compensación. Ya saben, CAFABA es bienestar para todos.